Ok, aquí vamos para dar mi opinión sobre él. Sin palabras. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Quiero que levante la mano. ¿Quién ama las chokis? Yo voy a levantar la mano primero. Y aquí estoy viendo que el Charlie la está levantando más alto que yo todavía. Es que es deliciosa la mezcla que tiene entre chispas y chocolate. Es extremadamente deliciosa. Se me está haciendo agua a la boca. Un pie hecho con galletas chokis es de las cosas más deliciosas que vas a probar en tu vida. Pero aún lo mejor es que si nunca has hecho un postre en tu vida, este puede ser tu primer postre en toda tu vida de lo fácil que está. O sea, neta, no tienes idea de lo regalado. O sea, regalado está hacerlo. Así que quédate viendo este video para que descubras cómo hacer un pie sin horno con tres ingredientes de chokis. Ahí te va la lista de los únicos tres ingredientes que necesitas. El primero y el más importante es tres paquetes grandes de galletas chokis que encuentras en cualquier lado, la verdad. O sea, es súper fácil conseguir chokis. Y cada paquete trae 15 galletas. Entonces necesitamos aproximadamente 45 galletas chokis. El segundo ingrediente son dos barritas de queso crema. Y el tercero es una lata de leche condensada, la que es dulce. Ok, ya que tenemos los tres ingredientes listos, van a ver en los pasos tan sencillos que vamos a hacer este pie. Ahí les va. Primer paso, solamente hay que meter a una licuadora el queso crema junto con la leche con... ¡Ay, qué rico! Ok, chequen. Algo así debe de quedar. Mmm, delicioso se ve esto. Así, es cremosito. Ahora abramos nuestros paquetes de galletas chokis. Ok, ya tenemos listo esto, nos vamos a armarlo. Vamos a necesitar un refractario de cristal así como este o algún molde que se parezca a este. Y lo que voy a hacer primero es agregar primero una capa chiquita. O sea, de poquita cremita. Y ahora va nuestra primera capa de chokis. ¡Ay, no! ¡Qué rico! Chequen, solamente literal ir acomodando galleta por galleta. Así de fácil. Aquí depende tu molde, pero como en esta parte me sobra poquito, pues ahora lo que voy a hacer es romper un poco la galleta. Y entonces así empiezo a agregar. Ahora otra capa de nuestra crema. No es tan gruesa, ¿ok? Porque vamos a hacer otra arriba. Es delgada. Ahora otra capa de chokis. Está muy fácil hacer esto, Iván. Ahora sí, toda la crema restante es nuestra última capa. Ya no me voy a emparejar todo. ¡Oh, belleza! Y estas galletas que no sobraron van a servir para nuestra decoración. Solamente tenemos que hacer como trocear las chokis, así. En trozos como medio grandecitos, pequeños. Algo así, mira. Y ahora agreguemos nuestros trocitos de chokis por todos lados. Vean qué belleza. Las voy a aplastar así bien, bien para que se encajen bien en el pie. Y esto es opcional. Si tú quieres, puedes agregarle chispas de chocolate para hacerlo todavía más especial este postre. Esto es opcional. Chequen el toquecillo que le da. Algo así quedó. Vean cómo se ve. ¡Ay, se ve bien bonito! Lo que sigue es cubrirlo. Vamos a cubrirlo. Yo lo voy a cubrir con papel aluminio. Y ya que lo tienes así, ahora te lo llevas al congelador. Ahorita te voy a decir por cuántas horas va a estar en el congelador. ¿Viste qué fácil y sencillo es esto? Ok, ya pasaron cuatro horas. Les voy a decir cuál es el punto para que vean exactamente cómo debe de quedar. Si queda cinco horas, también va a quedar bien. Puede ser entre cuatro y cinco horas. Chequen cómo se debe de ver. Chequen cómo presiono y la galleta ya no se va. O sea, la mezcla ya se ve dura. Chequen. No está dura, dura piedra, pero ya está como un paipo. ¿Sí me entienden? Ok, entonces ya que tenemos esta consistencia, ahora sí ya vamos a servir el postre. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Ok, vamos a partirlo como si fueran unos brownies más o menos. Miren, aquí se siente como pie. Literal, literal como un pie. Puedes partirlo así hasta acá. O poco a poco conforme tu pedazo. Chequen. Vean esta belleza. Aquí ya estaría listo, pero si tú quieres, esto también es opcional, agregarle un poco de jarabe de chocolate líquido. ¡Guau, guau! No, no puedo con esto. No puedo con la perfección de esto. No puedo, no puedo, no puedo. Ok, ahora veamos cómo se va a ver cuando lo partimos. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! No puedo creerlo. No puedo. Vean eso. No, 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 no. No, 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 no. Se me está haciendo agua la boca. No puedo, no puedo. ¡Qué delicia! Ok, aquí vamos para dar mi opinión sobre él. Sin palabras. El paraíso en tu boca. La consistencia del pie, la consistencia de la galleta, las chispas. Todo es perfecto. Las chocas le dan un sabor, ¿no? ¿Verdad? Es. Es. Sí. Y como puedes ver, te van a salir más o menos como de 12 a 15 pedazos aproximadamente. Depende de cómo veas a partir el pedazo. Pero aquí tienes listo tu postre con tres ingredientes. Extremadamente delicioso. Un like por eso. Espero te sirva mucho esta receta y espero también hayan disfrutado mucho este video. Ya sabes que yo me llamo Gris y nos vemos en el próximo video. No sé por qué estoy hablando así. Bye. 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 Bye.